A nosotros nos dicen mucho las familias que nosotros hemos transformado muchas vidas a través del deporte, pero yo creo que la primera vida que se transformó fue la mía. El día a día del bombero es fortalecerse uno con esas cosas que le van viviendo y esas vivencias que uno tiene para poder sacar un buen día.